Bueno, vamos a ver, en realidad yo voy a hablar, sí, de las renovables y de otro aspecto de la energía, que es la eficiencia energética indisoluble, inseparable de las energías renovables. No se pueden tratar por separado, tienen que ir siempre juntas, pero además con vistas a una política de la Unión Europea, que es la política de clima. Es decir, voy a hablar, en definitiva, de las políticas o la política energía-clima en la Unión Europea. Bien, voy a hacer una introducción de cosas que pasaron importantes o que no pasaron. Por ejemplo, en el año 2005-2006 la Unión Europea no tenía todavía una política energética. ¿Por qué razón? Porque los Estados miembros no querían, la frenaban siempre los Estados miembros, no querían conceder esa política energética. Bueno, estaba por medio todo el tema de aspectos estratégicos, también aspectos de combustibles fósiles, especialmente petróleo, etc. Bien, eso a pesar de que el Parlamento y que la Comisión, que trabajaban en la Comisión Europea, en muchas ocasiones habían solicitado una política. Y la respuesta de quien manda, que es el Consejo en Energía, o el Consejo Europeo de Jefes de Estado y de Gobierno, siempre rechazaba y rechazaba. Otro hecho importante. En febrero de 2005 se ratifica el Protocolo de Kioto, pero solo hasta 2012. Y se ratifica gracias a la Unión Europea. Porque no había quórum. El quórum era 55% de Estados del mundo, aproximadamente unos 100, y 55% de esos Estados debían emitir, por lo menos el 55% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Y entonces se ratifica porque la Unión Europea hace un tratado, un acuerdo con Rusia, le da una serie de privilegios en términos de energía y económicos. Pues si en aquel momento la Unión Rusa necesitaba, de forma importante, que su producción petrolífera se asumiera, y Rusia ayuda en la ratificación. Pero la iniciativa fue de la Unión Europea. Otro hecho importante, una realidad, es que el 80%, mejor dicho, que en el mundo industrializado, no solamente en la Unión Europea, la energía es responsable del 80% del cambio climático. No es el... ¿Por qué? Pues porque el consumo de energía o el uso de energía produce CO2, que es la palabra, o sea, que todo el mundo conoce, pero es que hay otros gases de efecto invernadero que no están asociados con la energía, sino con la agricultura, con los residuos, con la industria del aluminio, la industria de fertilizantes, etc. Pero el 80% asociado a la energía. Entonces, parece claro que si la energía es responsable del 80% del cambio climático, era necesario conjugar las dos cosas en una única política, que se llama política de energía-clima. Por otra parte, otro hecho importante. Tony Blair solicita a un prestigioso economista, que se llama Stern, que con su equipo realiza un estudio sobre impactos fundamentalmente económicos del cambio climático. Yo, y esto no deja de ser una opinión personal, me imagino que se trataba, como se trató en su día, con el cruzierre de la energía nuclear, de buscar una forma de decir, no es para tanto, pero resulta que sí era para tanto. Y Stern hizo un informe donde se demostró claramente que el tema del cambio climático era importante. Y dice, sobre todo, una cosa que es esencial. Si no se hace nada, la inacción es muchísimo más cara que la acción. A de parte de que la inacción sería con carácter destructivo. Bien sabemos que a algunos les puede interesar que la destrucción, por ejemplo, dedique eso. Pero a nadie le interesará que Centro Europa no se puedan producir agrícolamente dentro de 15 años o 20 años, no puedan producir productos agrícolas porque la elevación de temperatura cambia las condiciones. Y, por último, es necesario combinar todo esto dentro de una política. Quiero hacer aquí un paréntesis para decir cómo el panel intergubernamental contra el cambio climático, que es el... No sé si recordáis que había un... Tenía un presidente que era un indio que le dieron el premio Nobel hace como 4 o 5 años. Bueno, indicó hace como 10 o 12 años 10 o 12 años, sí, por hace 12 años, que las renovables y la eficiencia energética son esenciales para conseguir la mitigación del cambio climático. Esto que parece una obviedad, pero, sin embargo, antes no se decía con esa claridad. Después, era necesario, si se quería combatir el cambio climático, hacer una política energía-clima. Política-clima había, porque los Estados miembros, por separado, estaban todos ellos en la Convención Marco de las Naciones Unidas y la Unión Europea asumía algo en su conjunto. Pero, sin embargo, no había política energética porque, como he dicho, no querían los Estados miembros. La política energética se basaba en tres pilares, les llamo así siempre, uno es sostenibilidad y economía hipocarbónica, es decir, generar economía sin necesidad o con menos emisiones de gases de efecto invernadero. El segundo, que es el mercado interior de la energía. Si no funciona el mercado interior, pues, interconexiones de redes eléctricas o no funciona, pues, habrá dificultades para integrar renovables o para lo que sea. Y después, lo que se llama, como seguridad-abastecimiento, está basada fundamentalmente en las relaciones exteriores. Estos tres pilares de la propuesta de política que se realiza en 2006, 2006, por la Comisión Europea, están interrelacionados, no son independientes el uno del otro. Pero, sin embargo, eso se incluye en el Tratado de Lisboa y el Tratado de Lisboa no se adopta. No se adopta porque Francia y Holanda, fundamentalmente, en referéndum lo rechazan durante un tiempo. Hasta que, por fin, se adopta. ¿Cuándo se adopta? Se adopta en 1 de diciembre del año 2009. Y desde marzo de 2010, existe ya una política energética. O, mejor dicho, existe un artículo en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que da paso a poder desarrollar una política energética. ¿Cuáles son los puntos claves de esa política energética? En primer lugar, tiene que funcionar el mercado interior y la interconexión. El mercado interior significa que se haga más competitivo todo el uso de energía en todo el territorio de la Unión Europea. Otro, garantizar el abastecimiento de energía y de la Unión Europea. Los Estados miembros son libres para decidir cómo utilizan su energía y qué tipo de energía. Excepto, y esto es lo esencial de este artículo 194 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que dice, textualmente, fomentar la eficiencia energética y el ahorro energético, así como el desarrollo de energías nuevas y renovables. Se asume específicamente en renovables y eficiencia energética lo esencial de su papel en la mitigación del cambio climático. Entonces, claro, hablar es fácil. Eso se tiene que traducir en instrumentos. Y el primer instrumento es lo que se llama el mandato 20-20-20. Este mandato es el Consejo Europeo de marzo de 2007 y está en vigor hasta 2020. Ya está adoptado y es obligatorio, de obligado cumplimiento. Y son tres cosas. Uno, 20% de reducción del consumo de 2005 a 2020. Sí, cuando las presentaciones que hacíamos en su día en la preparación de todo esto decía, total por un 20%, así veremos lo que significa el 20%, que no está poco. Segundo, 20% es 20% obligatorio de energías renovables sobre el consumo de energía final, que es transporte, industria, agricultura, terciario, etc. Y además, y viene la parte del cambio climático, un compromiso unilateral de la Unión Europea de reducir sus emisiones en un 20% al año 2020. Para reducir las emisiones se necesita que los dos primeros de ahorro y de renovables se cumplan, si no totalmente, pues aproximadamente, bastante, y si se cumplen totalmente, esa reducción de emisiones sería del 25%. Y la Unión Europea dice, nosotros hacemos eso independiente de cada resto del mundo. Y plantea, si el resto de los países industrializados llegamos a un acuerdo internacional, entonces podemos llegar al 30%. No se lleva ese acuerdo. Nadie, más que la Unión Europea, estuvo en la base de todo esto. entonces, bueno, vamos a ver, esto se ha descentrado presión. Entonces, siguiendo con el mandato 2020-2020, ¿qué significa 20% reducción del consumo de energía? Significa que desaparece todo el consumo de energía de una población de la Unión Europea equivalente a 70 millones de personas. O sea, es como si 70 millones de personas, sabiendo que es la media, todos por igual consumieran, desaparecen del consumo. Ese es el primer mandato, 20%. ¿Y qué pasa con las renovables? Pues con las renovables no es desaparecer el consumo, es sustituir energías fósiles por energías renovables, ¿no? Y entonces, el 40, o sea, eso equivale a una sustitución de 40, o sea, 40 millones de personas que dejan de consumir combustibles fósiles y consumen energías renovables. Luego, en conjunto, son unas 120 millones de personas, que es aproximadamente el 25% de la Unión Europea, que en 2020 desaparecen del consumo. Es de fósiles. Algunas utilizan renovables. Luego, como medida no es tan pequeña. Como se pueden imaginar, la desaparición del consumo de una población tan grande equivale a cantidades muy importantes de energía en temas de combustibles fósiles, la balanza de pagos, la contaminación de otro tipo, en fin. Entonces, ahora voy a entrar un poco, después de haber dicho ya estas cosas de carácter más general, un poco en la eficiencia energética. La eficiencia energética se mide fundamentalmente por la cantidad de energía que se utiliza para producir una cierta cantidad de riqueza. O sea, para producir un millón de dólares o de euros, cuánta cantidad de energía se necesita. y eso es la intensidad energética. Y la intensidad energética lo que está tratando de definir es a ver si hacemos más con mucha menos energía. Bien, es el mayor instrumento contra el cambio climático, más que las renovables, porque todo lo que la eficiencia consigue desaparece del consumo como energía de cualquier tipo. Y además es la primera energía renovable. ¿Por qué la primera energía renovable? Porque lo que no hay ni que renovar es lo más renovable, ¿no? También en relación a esto, un dato rápido, es un, si yo hubiera proyectado esto, pues pedíais ahí los datos, pero lo voy a decir por encima. Intensidad energética de cuatro grupos, Estados Unidos, aproximadamente un 33% más que la Unión Europea. Rusia, más que Estados Unidos, lo cual es lógico, es lógico, quiero decir, energía para producir un millón de dólares de riqueza, ¿no? Rusia y China, es lógico, porque son países que todavía son emergentes, vamos a decir, y al ser emergentes en el sentido económico, son Rusia especialmente muy grandes y eso tiene como consecuencia lo que estoy diciendo. Y por otra parte, en emisiones, Estados Unidos emite tres veces lo que emite China por persona al año. y cuatro veces, casi cuatro veces lo que emite todo el mundo en su conjunto. La Unión Europea emite menos de la mitad que Estados Unidos por persona y año. Luego, el que distorsiona en el mundo occidental todo esto es Estados Unidos, no hay ninguna duda, es la que está distorsionando todo el tema de la utilización de energía, de las emisiones y de todo lo demás. Los Estados Unidos nunca se han caracterizado por la preocupación por la energía, porque era como un símbolo de estatus o de forma de vivir. Sin embargo, eso está cambiando, porque hace cuatro o cinco años estas cifras eran más desfavorables todavía para Estados Unidos. Bien, entonces, cuando se dice que hay un mandato, no vale con decir hay un mandato. Para que eso se cumpla, hay que establecer obligaciones legales. Y hay una serie de obligaciones legales. En primer lugar, reducción de las emisiones en la industria gran emisora, por ejemplo, Iberdrola, o por ejemplo, Endesa, o por ejemplo, EDF, o por ejemplo, que tienen que reducir sus emisiones. Pero además de reducir sus emisiones, todo lo que emitan desde el año 2001 de enero de 2013, lo tienen que pagar. Lo tienen que pagar. Bien, por otra parte, es a partir de 2009 que a los Estados miembros se imponen obligaciones exclusivamente en los sectores que se llaman difusos, como son industria, transporte, agricultura, etc. Al mismo tiempo, hay una directiva de sobre energías renovables para conseguir cumplir con el 20% de las renovables. Y hay un plan de acción de eficiencia energética, una nueva directiva para cumplir con la eficiencia energética. Esto es obligatorio. Una directiva es ley, un reglamento es ley, una decisión es ley. Afectan y los destinatarios pueden ser distintos. Pero, por ejemplo, la decisión, en este caso, se destina a los Estados miembros. Los Estados miembros tienen que cumplir. En cambio, en la industria, la gran emisora va dirigida a las empresas, a través del Estado miembro, claro, pero las empresas. Y luego, y esto es esencial, se define en ese paquete energía-clima para cumplir el 2020-2020 una cosa que se llaman ayudas estatales con nuevas directrices. Ayudas estatales, las ayudas estatales en principio están prohibidas porque significa privilegiar a unos sobre otros o un Estado sobre otro. Pero en el caso de lo que está asociado con el paquete energía-clima, las ayudas estatales son muy, muy generosas con las nuevas directrices que salen en el año 2010. De forma, que si antes para conseguir apoyar las renovables, la eficiencia, había una posibilidad hasta aquí de ayudas estatales, a partir de entonces las directrices son muy, muy generosas y puede mucho más. ¿Por qué? Porque, tal como dicen las propias directrices, no se trata de incentivar las renovables, sino se trata de incentivar la protección del medio ambiente a través de las renovables y de la eficiencia energética. Luego, el concepto cambia y eso se explica de esa forma. Bien, luego, la directiva sobre las energías renovables, esa que he mencionado, es muy importante porque, en primer lugar, tienen objetivos los Estados miembros, esos objetivos se llaman objetivos nacionales y tienen, eso ya salió con la propia directiva, por ejemplo, toda la Unión Europea de los 27, Croacia no estaba entonces, pasar de 8,5 a 20% del consumo final de energía. España en la media, con 5 a 20, más o menos, pero, por ejemplo, Alemania de 6,2 a 18, o Suecia estaba ya en 40% en 2005 de toda su energía renovable en Suecia y no se le obliga a pasar de 50 hasta el 49%. Todo esto, esos objetivos nacionales están en la propia directiva y los Estados miembros fijaron sus propios planes nacionales de acción y esos planes nacionales se hicieron con un formato idéntico para todos, muy complicado, donde cada uno tenía que decir cuánto de eólica, cuánto de biomasa para electricidad, cuánto de biomasa para calor o lo que sea. Eso ya estaba y eso es lo que guía el cumplimiento de la directiva que hasta 2014 se puede decir que iba muy bien. A partir de 2014, con el tema de la crisis, se ha pegado un bajonazo y pues a lo mejor no se llega al 20, no se llega al 19. Cuando hay una obligación en la Unión Europea, no es como la dirección prohibida de un coche que no pasa y no pasa y si pasa, pues multa. Es un objetivo, lo que es importante es crear las dinámicas irreversibles hacia ese objetivo y si eso se consigue se puede decir que siempre y cuando que en vez de 20, o sea, que sea en vez de 20, 19, 19,3 o a veces 20,3 puede ser en algún estado miembro en su proporción y es marcar esa irreversibilidad en procesos lo más importante. Por otra parte, hay que certificar que cuando alguien dice yo produzco electricidad renovable, de verdad la produce y eso es lo que se llaman las garantías de origen y dentro de esas garantías de origen hay una cosa esencial que se puede hacer transferencia estadística de las garantías de origen. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, por ejemplo, que si una empresa francesa tiene un terreno en Alemania, quiere instalar un parque eólico, primero, tiene derecho a hacerlo porque es mercado interior, pero no solamente eso, lo hará siempre que le salga más barato que hacerlo en Francia, ¿no? Entonces, lo que se genere en ese parque eólico en Alemania vale para los objetivos de cumplimiento de la directiva renovables de Francia porque el capital es francés. Es decir, hay una especie como de cesión de soberanía. ¿Por qué? Porque se entiende que el aire, o sea, que el viento, que la energía solar son absolutamente patrimonio de toda la Unión Europea. Al mismo tiempo, hay dentro de esta directiva lo que se llama el régimen sostenible para los biocombustibles porque ha habido mucha polémica sobre los biocombustibles. Si alguno quiere alguna pregunta luego, yo puedo decir un poco cómo se gestó esto. De hecho, yo estuve muy relacionado con todo esto y conozco bastante bien. Bueno, entonces, claro, ¿qué efecto va a tener las energías renovables? Bueno, la producción de electricidad, energía eólica, había algo en 2005 pero habrá mucho más en 2020 como se está viendo. En energías termosolar, es lo que se llama Abengoa, que antes ha mencionado por Jacobi, es un gran inversor en energía termosolar y un gran promotor de energía termosolar. Es decir, los espejos que concentran la energía solar en un punto o que concentran a través de espejos parabólicos longitudinales. Bueno, la cuestión es que energía termosolar, poco en 2005, casi nada y mucho más. No tanto más como la eólica pero mucho más por comparación a lo que había en 2005 habrá en 2020. Bueno, yo esto, Jacobi, lo que puedo dar es todas estas transparencias y que luego para no insistir demasiado, simplemente que aquí hay una transparencia en la cual yo lo que planteo es en este lenguaje ambiguo porque no voy a poner cifras porque primero sería un lío, pues por ejemplo energía veía o masa para electricidad algo en 2005 mucho más en 2020. Energía solar térmica para calor, pues por ejemplo algo en 2005 mucho más en 2020. Es decir, se ve que hay una evolución muy importante del uso de fuentes de energías renovables tanto para la producción de electricidad como para calor por primera vez porque el calor era el gran abandonado como siempre, porque los lobbies energéticos están asociados fundamentalmente a la electricidad. Y sin embargo, y esto es un dato, en la Unión Europea el 50% de toda la energía de la Unión Europea se dedica a calor y el resto para producir electricidad y para transporte. Y dentro de ese 50%, la mitad de toda la energía que se dedica para la producción de calor en edificios, industria, fundamentalmente, edificios terciarios, cuando digo edificios, edificios terciarios y industria, 35, 15, 35 edificios y 15 industrias. Bueno, sin embargo, la producción de calor a partir de fuentes renovables ha estado absolutamente abandonada hasta que esta directiva del año 2009 entra a fondo sobre ello. Bien. Vamos a ver. Algunos ejemplos de esa integración de energías renovables y eficientes energéticas que es esencial en la mitigación del cambio climático. Una es la directiva sobre el funcionamiento energético de edificios. Es una directiva que había una desde el año 2002 y que en el 2009 ya se refunde y ya establece objetivos mucho más importantes. Bien. Esta directiva que es del año 2009-2010 indica en 2020 todos los edificios nuevos serán prácticamente consumidores cero de energía en la Unión Europea. Eso está muy dicho. Porque tenían que haber dicho emisores cero porque algo si se consumirá y ese algo básicamente es renovable. Es decir que los edificios nuevos no deben aportar consumo de energía a partir de 2020 desde que salió la directiva del año 2010 hasta 2020 por supuesto que algo han aportado. Donde hay que ahorrar es en la rehabilitación y en la rehabilitación de edificios hay que incentivar la rehabilitación de edificios y al mismo tiempo establecer objetivos importantes para esa rehabilitación. Ese es un ejemplo como renovables y eficiencias porque claro un edificio como puede ser prácticamente consumidor cero de energía con una envolvente altísimamente eficiente. Es decir una envolvente que casi no se escape el calor o casi no entre el calor en verano. Eso significa buenos aislamientos significa la mejor posible orientación significa ventanas o huecos en general muy bien con vidrio, doble, triple o lo que sea según el clima bien pero una vez que eso se da que no es excesivamente caro si puede ser caro con respecto a una construcción de pelotazo o sea ahora cualquier cosa para vender pero no es caro frente a una construcción de calidad que empiece a integrar estas cosas. Lo que necesita energía que se ha dado por las renovables indica que una se potencia la otra y la otra la una y que al final los edificios con este objetivo de 2020 edificios nuevos y también de rehabilitación importante consigan ser lo que se llama el gran mitigador del cambio climático. Es a través de los edificios y la rehabilitación de edificios como mejor se va a poder conseguir reducir emisiones porque es donde hay más potencial para hacerlo y donde es más fácil hacerlo. ¿Es que es facilísimo? Pues no pero sin embargo es más fácil. Si se incentiva a través de fondos estructurales como permiten los marcos comunitarios de apoyo en el marco anterior lo que había es la posibilidad de utilizar hasta el 4% los fondos estructurales y luego los fondos de cohesión con decisión libre del Estado miembro y a partir del nuevo marco creo que fue el año 2014 pues entonces lo que sucede es que se puede llegar a cantidades mucho más altas de fondos estructurales para la eficiencia energética en la edificación y para los productos verdes es poco consumidores de energía final. A lo mejor es que el momento de los fondos estructurales el mejor momento es precisamente para los edificios la eficiencia mitigación de cambio climático en vez de tantas carreteras o tantas autopistas o tantos aves o tantos lo que sea lo que está hecho hasta ahora bien pero ahora se concentra en eso pero la libertad la decisión está en el Estado miembro si el Estado miembro no quiere pues no habrá posibilidad de hacerlo. Otro ejemplo en el caso del transporte un reglamento que tiene el mismo valor que una que una directiva es de obligado cumplimiento un reglamento del año 2009 todos los turismos nuevos que se pongan en circulación en la Unión Europea tendrán como media de emisiones 95 gramos de CO2 por kilómetro la media que comparado que cuando se inició todo esto de preparación de este reglamento era 145 se debe pasar de 145 a 95 en 12-13 años hombre esto es una reducción importantísima en el sector transporte porque el sector transporte es muy complicado porque depende de nuestras manos o sea por lo menos que los vehículos sean poco emisores por ahí funciona la cosa ¿no? bien entonces esto va a obligar a los grandes fabricantes sin hacer trampas quiero decir a diversificar y no solamente esto seguir con los motores de combustión interna con grandes coches pueden hacerlo siempre que diversifiquen a vehículos que emiten poco y tendrán que diversificar sobre el tipo de propulsión del vehículo por ejemplo vehículos eléctricos vehículos híbridos vehículos de gas natural que son digamos generan menos CO2 que la gasolina o el gasoil bien eso parece que es así entonces o los biocombustibles claro los biocombustibles son renovables luego se unen eficiencia y renovables porque claro el motor tiene que ser más eficiente en cualquier caso y en los vehículos eléctricos en los coches eléctricos es importante porque el coche eléctrico si se carga de la red la red en la Unión Europea está esto en España por ejemplo está descarbonizada en un 61% porque hay un 41% creo que bien es lo siguiente que voy a decir pero bueno lo adelanto ya 41% de electricidad renovable en el año 2014 en España está la gran hidráulica también pero que fue buen año hidráulico pero no solo es una parte importante pero mucho también de energía eólica y de otra forma y luego esto el nuclear que no genera gases de efecto internadero luego está descarbonizada en un 61% es decir la electricidad a la cual se enchufa un coche eléctrico no es lo mismo que haber utilizado un combustible fósil gasolina que sería 100% prácticamente esto de emisiones a utilizar electricidad que es mucho menos es un 39% de emisiones la generación de esa electricidad y al mismo tiempo el coche eléctrico el vehículo eléctrico es mucho más eficiente es mucho más eficiente y luego al mismo tiempo los vehículos eléctricos se está pensando un plazo más largo que si están enchufados en la red para cargar de noche grandes inyecciones de energías renovables que se como sucede en el mar del norte que hay parques eóricos pero con potencias enormes inyectarían electricidad a la red de forma masiva si eso se consigue almacenar se evita lo que se hace actualmente o que habría que hacer a lo mejor lo que se llaman las centrales de bombeo es decir un embalse aquí otro embalse aquí si sobra electricidad se bombea agua aquí y se devuelve al día siguiente turbinando para producir electricidad claro eso significa que donde están esas centrales hay un transporte de electricidad al mismo tiempo esto hay pérdidas etcétera y que además con una inyección masiva de energías renovables pues a lo mejor no darían o podrían no dar mientras que esto con el plazo con el tiempo podría ser que sí luego se combina electricidad renovables y la eficiencia del vehículo eléctrico y otros vehículos porque tendrán que ser más eficientes porque si no no cumplirá con este objetivo de los 95 gramos bien electricidad renovable factura de electricidad de Iberdrola o de cualquier empresa indica qué porcentaje de electricidad se ha generado a partir de qué fuente energía renovable es 40,6% lo he dicho antes la media del estado español Iberdrola 19,2 está por debajo energías renovables y sin embargo Iberdrola es una de las grandes empresas de energías renovables del mundo no aquí sino fuera bien nuclear 20,3% en España 27,9% Iberdrola está por encima en nuclear y carbón 16,1% en España 22% Iberdrola claro Iberdrola tiene nuclear y carbón y por lo tanto en renovables ha necesitado menos pero sin embargo Iberdrola si quiere reducir sus emisiones el carbón genera muchas emisiones tendrá que ir cada vez más a las renovables ya lo dijo hace un año o menos de un año Sánchez Calán el consejero delegado de Iberdrola Iberdrola va a ir hacia mayores cantidades de renovables en España bien se estima que aproximadamente el 50% de la electricidad de toda la Unión Europea en el año 2020 será renovable aparte la contribución que puede hacer nuclear que bueno nuclear hay algo en España Francia bastante y muy poco en otros sitios en Bélgica también pero es que es muy pequeño en fin bien entonces ¿qué pasará después de 2020 en la cuestión esta de energía clima? después de 2020 hay un hito a 2030 y un hito a 2050 a 2050 es una hoja de ruta no tiene más validez que marcar el camino pero a 2030 ya hay un marco para llegar a 2030 todavía no hay legislación porque estamos todavía en la legislación a 2020 pero cuando nos aproximemos a 2020 seguro que la Comisión Europea propone legislación a 2030 entonces como un dato según la hoja de ruta 2050 la electricidad que se genere en la Unión Europea solo producirá el 4% de CO2 que lo que hubiera producido con combustibles fósiles se descarboniza en un 96% y a 2030 se descarboniza en un 56% bien transporte el transporte creció por encima de 1990 todo lo que se habla de gases de efecto invernadero por encima de 1990 más 30% creción emisiones en 2005 2030 estarán todavía por encima y se espera un 60% de reducción a 2050 y edificación 90% de reducción a 2050 y 45 a 2030 bien aparte están los otros gases en agricultura otras formas de otras emisiones que no agricultura no es CO2 son otros gases y otras emisiones como la industria ha dicho aluminio fertilizantes tampoco es CO2 entonces a la vista de todo esto ya hay una propuesta sobre la mesa a 2030 y esta propuesta sobre la mesa 2030 dice lo mismo que la 2020 que era obligatoria todavía no es obligatoria pero llegar a su obligatoriedad a través de legislación dentro de tres años o cuatro se considere por parte de la comisión el plantearlo el 2020 a 2020 se transforma en 27 27 40 a 2030 27% de renovables 27% de reducción del consumo y con eso se conseguiría reducir todas las emisiones a 2030 en un 40% en la Unión Europea total y eso es lo que dice precisamente también la hoja de ruta 2050 que en 2030 se consiga esta reducción y de la misma forma que antes se ha hablado en millones de personas con el 27 27 40 las renovables haría que desaparecieran 70 millones de habitantes del consumo de combustibles fósiles 70 millones de habitantes que no está mal y el ahorro o sea la reducción de consumo que desaparecieran 120 millones es decir un poco más o sea que unos 200 es que 200 millones de habitantes es el 40% de la población europea es decir si se cumple el 2020 bastante bien y el 27 27 40 bastante bien porque tendrá su obligatoriedad pero a lo mejor en vez de 27 es 26 o 28 depende como se den las cosas tiempos de crisis abajo en contra de lo que siempre debiera ser pero bueno y en el caso de esto lo que se reduciría es en un cuarenta y tantos por ciento las emisiones bueno y esto es todo por mi parte